... Señoras, señores, el saludo bien grande desde el profesor Alberto Zupichi. Aquí estamos, uno de los estadios más decorosos, más lindos que tiene, sin lugar a dudas, el fútbol uruguayo, el fútbol del interior. Este escenario de Colonia del Sacramento. Aquí Colonia va a recibir a San José Interior, el puntero de la serie San José Interior, tras la primera fecha, ante uno de los escoltas, este seleccionado de Colonia, que viene de igualar ante San José, en este mismo escenario, el pasado domingo. Llevarse algo de aquí para el seleccionado de Firpo es muy importante, pero atentos, si ese algo son tres puntos, créame que va a quedar ahí, ahí, casi clasificado, para la segunda fase de Regional Sur, teniendo en cuenta de que son tres selecciones las que pasan de cuatro. Ya están jugando en el Castro Martínez La Guarda, San José ante Colonia Interior. Este encuentro, reitero, por la categoría absoluta. Va a arrancar el cotejo, va a tocar Federico Ferrari, tradicional, indumentaria para San José Interior, totalmente de azul, Colonia Capital, con la camiseta blanca, vigos azules. Ya se juega, Colonia San José Interior, usted lo vive en vivo, en modo radio, a través de nuestras redes sociales, y en diferido en la pantalla de CLD TV. Sí, reitero, para los que nos están escuchando, un poste físico algo más bajo, pero de ese gruesor, para que no se malinterprete, de Gularte. Aquí el remate de Osorio, afuera. Cuando venía el envío al área, la primera aproximación de Colonia. Va Burgos por izquierdo, mete, mete, corre, corre, trepa, trepa, va como puntero. Mete, buen centro para Urse, sacadilla. Le quedó al patito a Ventancor, le va a dar, controló y le va a dar. No, frenó y entregó a Torrena a la derecha. La pide nuevamente, Ventancor como puntero. Torrena tira, autopase y prospera. Va como win, lindo centro, largo pasado. Carga, Burgos, rica, a lo cala de León. Le diré con una mano, descolgó y después controló. Un buen envío, ese espigado, rica. Todo el patito a Ventancor que tira pelota sobre el sector derecho para Torrena. Intenta controlar y juegan largo para Agustín Belarmino. Muy largo el pase, va la marca Rivero. Se la llevó igualmente a Agustín, raya final, se metió en el área. Viene el envío para Ferrari, golpe de taco, lo trabaron y la van sacando como pueden por parte de Perdomo. Levantó Perdomo, se salvó Colonia. Qué trepada, qué anticipo de Agustín Belarmino. Aquí va Ferrari. Ferrari que pilla bien el balón como enganche. Qué buena guinda para Torrena. Si llega, a ver, punta derecha, raya final. Sí, llegó. Centro, lindo. Urse, está cabeceo. Fau de Urse. Este es claro, ese sí es claro. Un claro, claro Fau de Urse. Le va a pasar Sellanes por la espalda. Burgos lo utiliza muy bien. Con perfil Sellanes prepara centro de primera. Porque ni siquiera la paró. Viene el envío. Largo, pasado más que un centro. Un cambio de frente. Torrena la dejó viva. Mano, eh. Ah, no fue Mano de Nabone. Y si es Mano la tiene pegada al cuerpo. Porque Leimann marca córner. Esto nos dijo que se había suspendido. Y que después no se suspendió el partido. Y aquí la robó Burgos. Y se viene San José Interior. Burgos de lejos probó. Rica. El arquero va abajo. Contra un potente, más que preciso, remate de Burgos. Le entra el portero Rica. Se renuda el juego. Largo y frontal envío en busca de vela. Fau de Pablo Belarmino. Y se va, eh. Y se va Belarmino. Se va Pablo Belarmino. Va a quedar con 10 San José Interior. Dice Arrué que hay un codo de Belarmino en la nuca de vela. Doble amarilla para Belarmino. Y en el cierre del primer tiempo quedará con 10 San José Interior. Yo veo la falta de Belarmino. Ahora, me gustaría ver de nuevo si es una falta de amonestación. Sale Torrena como número 6. La tiene que rebolear. Enganchó hacia el medio. Hay que sacarla, Kevin. Juega por aquí, juega por allá. La sacó y la sacó mal. Osorio no puede hacer pie. Y Arrué anuncia al final del primer tiempo. Aquí en el profesor Alberto Zupizzi de Colonia del Sacramento. Están empatando 0 a 0. Osorio. Osorio para Gonia que va de la punta al medio. Punta derecha. Entrega para Bel. Anticipa bien el ahora Capitán San Martín. Ensaye un taco que no prospera. Pelota en profundidad para Gonia. Sale el arquero. Cayó en el área. Gonia pide en penal. El árbitro da córner. El line mandaba saque de arco. Qué lío. Se armó a Rui el asistente Osores. Corre López. La pide por el diome. Va la pelota para Chucarro. Rebotó en la espalda de Noy. Le quedó al mente a Bentancor. La pide Belarmino. Sin embargo la pelota viene atrás para Burgos. Burgos que va de la punta al medio. Habilitó Chucarro en el área. Pinta bien va Chucarro. Tiró. Lo trabaron. Y el arquero. El arquero rica. Qué bien explotó el espacio. Chucarro lo tuvo San José Interior. Pierna derecha. Gonia la pide muy solo en el área. Va la pelota para él. No puede controlar. El rebote. Le detró Rivero. Pide en mano. Dan córner. Pide en mano. Todos los players de Colonia piden mano. El árbitro da córner. El línea lo tiene de frente. Hay malestar en Colonia. Una jugada muy rápida. Yo no le puedo afirmar notoriamente que fue penal. No tampoco. Sí que hubo un remate y un rebote a media altura. En una posición donde puede haber una mano. La verdad no sé. Tampoco no sé si le da para reaccionar. O si interrumpe la trayectoria de la pelota. Centro al área. El remate. Otro rebote más. Ah, este sí me pareció penal. Ah, este sí. Ahí lo tengo que decir. Me pareció penal. Para mí rebotó en la mano el futbolista de San José Interior. Ah. Esta sí veiga. Sí, esta sí. Esta sí. Y guarda. Aguantame que viene Burgo. Todo Colonia protestando y ataca a San José Interior. Burgo desborda por zurda. Centro pasado para López. Y el cabezazo se pierde apenas afuera. De Chucarro López. En un momento de euforia. De bronca. De calentura de Colonia. Por el penal no sancionado. Llegó la arremetida de San José Interior. El desborde de Burgos. El centro pasado. No pudo conectarla bien López. ¡Qué minuto tuvimos aquí, veiga! Entregó mal al medio. Le quedó a Titi Sellane. Y a correr Burgo. Si la conecta, pinta bien. Porque son tres contra tres. Llegan cuatro horas de Colonia. Burgo con lo que le queda. Frenó notable. Enganchó. Filtró para Torena en el área. Raya final. Centro que no prospera. Y se va afuera. La pedía por el medio. Chucarro. Hay cansancio. Hay que entenderlo. Retener y va a arrancar Torena. López por el medio. Va a llegar también Burgo. Tiempo cumplido. Torena para López. Que ahí se hizo el espacio. Al borde del área. Quirió para Burgos. Y el arquero. Justo, Rica. Justo, créame. Presuroso y atento. Salió, cortó y ya devolvió. Levanta el golkeeper Facal. A buscar peinar López. Peinó. Y va a Burgo. Y pinta bien. Y va a Burgo. Y pinta bien en el área. Va a Burgo. Tiró. El arquero. El arquero. Rica. Se quedó sin ángulo, Burgo. Se quedó sin ángulo, Burgo. Rica retrocedía como podía. Inteligente. Qué astuto. Reitero. Parecen no pasar los años para López. Que peinó una pelota bárbara. Lo dejó de cara el gol a Burgo. Rica. Presionado por López. 51 para Medio 7. La tiene Colonia. Y Rivero dice no va más. Se terminó el partido. Final del juego aquí. En el Zupichi. Han empatado. 0 a 0. Colonia y San José Interior. Caritas de la Vida. Gracias por ver el video.